Hola amigos, bienvenidos, estamos en Ca... Uy, en Assassin's Creed Mirage Perdón, iba a decir Call of Duty, perdona No, no, estoy en... Assassin's Creed Mirage Zona no disponible Espera, no me dejaba mover Claro, es que apareces aquí Date un chapuzoncillo, hombre Que guapo, eh, cuando sale de... Del agua, para secarse Vale Tiene un conejillo ¿Eh? La fortaleza de Alamud me deja sin palabras Es como si hubiera salido de los Hicayat que oía de niño No, que bueno esto Un nuevo comienzo, estamos aquí en... Assassin's Creed... Mirage Bienvenidos a todos y a todas al canal ¿Qué pasa? ¿Quién lo hará? Ahí estás ¿Listo para empezar? Por supuesto Creo ¿Pasim? Que sí ¿O no? Olvida todo lo que pasó ayer Hoy ya no tiene importancia Vístete y empezaremos Vamos, Basim Como habías enseñado Sí, maestra Sí, maestra Solo es posible trepar por acá Lo han tirado a maduro en lugares que cuentan con punto de agarre Significa bien la luta antes de escalar Bueno, pues yo me he tirado ahí Hoy se te ve fuerte, Basim Gracias Sigue entrenando Calma, Basim Calma ¡Salta! ¡Ya! ¡Sí, maestra! He visto suficiente Repetiremos mañana Me sentía bien Te distraes con facilidad Tu cuerpo me lo dice Hasta que no ves el salto del ángel Ya me ha gustado El salto de fe Es un paso trascendental en tu iniciación Uno de los ritos más sagrados de nuestra hermandad Para ejecutarlo con éxito Habrás de centrarte en cuerpo Mente Y espíritu Acepta tus miedos Acállalos Busca el silencio Y déjate llevar Sí, maestra Volvamos al campamento Sí, maestra Sigue a Rosan ¡Rosen! Puedo preguntarte una cosa Puedes Mientras estaba en el palacio de Ambar Presencié una reunión entre el califa y cinco enmascarados de la orden El califa tenía que proteger el objeto que habían descubierto Pero ignoraba que planeaban hacer con él Ni siquiera conocía sus nombres ¿Cómo puede someterse el hombre más poderoso de Bagdad? A unos hombres sin rostro La orden tiene bajo su yugo a líderes así y a sus imperios Desde hace siglos Convenciéndolos de su verdad De que arbitran por derecho natural el mundo El califa no era más que su títere Del mismo modo que lo será quien quiera que lo suceda Todo el califato está bajo su influencia Basim Habla con Fulaz para ver si necesita ayuda ¿Quién es Fulaz? Seguiremos con el entrenamiento después Ok ¿Quién es Fulaz? ¿Has visto al mentor Rayhan en el campamento? Buenos días, David Hola, Basim ¿Qué te ocurre? A decir verdad Estoy frustrado ¿Por qué? La orden se ha hecho más fuerte en Bagdad Desde que murió el califa Y estamos aislados en esta montaña Seguro que el mentor Rayhan sabe lo que hace Quizá debería tener más fe ¿Has visto a Fulaz? Estará en su puesto, como siempre Bueno, debo volver al trabajo Harak Al-Ajikan ¿Has visto al mentor Rayhan en el campamento? Se está preparando para recibir al emisario Tajiri, maestra Gracias Guau ¿Abu Jafar? ¿A Muth, Jafar? Es broma, ya sabes. Wadan. Ah, Basim. ¿Cómo estás? Sí, Enkidu. Ya viene la comida. Es inteligente. Y supuestamente inteligencia rima con paciencia. Me recuerda a alguien. ¿Has estado hablando con la maestra, Roshan? Ten paciencia. Sea amable con tu progreso. Me lo tomaré muy en serio. Roshan me dijo que viniera a verte. Ah, sí. Rebeca necesita tiras de cuero. ¿Se las puedes llevar del almacén? Sí, por claro, por supuesto. Lo hay, Fulad. Aracar Lajigan. Fulad. Ah, mira. Ahí la tienes. Rebeca necesita tiras de cuero del almacén. Tengo que encontrarlas y llevárselas. 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 No caer en el cajón del olvido. No se trata de una ceremonia cualquiera. Las generaciones futuras de ocultos examinarán nuestros registros en busca de orientación. Es algo que no puede desaparecer. Mentor, rayad. Eso no es una tira de cuero. Esto es una tira de cuero. Estas fuerzas del califato empiezan a presionarnos. ¿Qué fuerzas? ¿Te refieres a la orden, Aban? Solo puedo hablar de lo que conozco, Yassadiki. El califa quiere destruir a los rebeldes. Si insistes en ayudarlos, no podemos garantizarte protección frente a la reacción del califato. Los rebeldes nos traen información de Bagdad. Sin ellos, estamos ciegos. En cualquier caso, el gobernador Mohammed está más que dispuesto a mostrar que puede acabar con esta rebelión rápidamente. No lo dudo. He venido a advertirte. La situación en Bagdad es acuciante. Tendrás que actuar antes de lo esperado. Lo sé, Aban. De modo que los Tahiríes que gobiernan estas tierras son lo único que se interpone entre Al-Abut y un ataque a gran escala. Una paz que bradeza. ¿Cuánto durará? ¿Cómo van las obras? Nos están llevando más tiempo del esperado, Sayidi. Tiene que ser muy frustrante. El mentor Raihan es un hombre sabio. Pero habla de esta montaña como si tuviéramos que construir aquí. Somos pacientes, así que acatamos sus instrucciones. La maestra Roshan dice que no debo apresurarme en regresar a Madinat al-Salam. No hay ninguna prisa. Ahora Bagdad es diferente. Es un sitio muy peligroso. La primera hoja. Querida Roshan, he incluido en la carta un ritual de hallazgo. Un dibujo muy antiguo de la primera hoja oculta. Fíjate en el título. Asombre de Jerjes. Esta era el alma de Darío. Desconocido. Desconocco. Si nuestra amada, el ancestro, la ancestra, su adorada persia tras su traición. Pero me parecía correcto devolver este dibujo de su espada a su lugar de nacimiento. Y aquí citamos de Grecia. Jerjes. Olvídame a Zadech. Me dice que sigues buscando, siguiendo la estela de los rumores y clamando mi nombre. La mujer a la que busca ha muerto y ese nombre ha sido enterrado con ella. Yo soy Rosal. Rosal, hija de nadie y hermana de muchos. Ahogo mi dolor en la hermandad. No puedes pertenecer a esta comunidad. Pues las causas es cruel como los nuestros y no quiero que sufras. Da media vuelta, vieja amiga, y no me busques más. ¿Jerjes? ¿Jerjes tenía? Ah, vale. Aunque le des, vale. Sí. ¿Rebeca? Basim, basim. ¿Me rodeas por el campamento como un pollo sin cabeza? No. Tengo cuero para ti. Espero que te sirva. Parece que has dejado atrás las espadas de madera. Me quejé, pero Rosal insistió. Aquí tienes tu daga. Y tu espada. Un orgullo haber trabajado en ambas. Guau. Es una hoja con mucho carácter. No iba a hacer algo que no fuese especial. Estoy en deuda contigo. Hoy no contaba con tener armas nuevas. Salda tu deuda usando estas armas con la orden. Y haciendo que sientan su filo. A sus órdenes. Vale, ahora nos van a enseñar. No. A ver, entrenamiento de cuchillo a Rosalind. No. La de toda era. A ver. A ver. A ver, entrenamiento de herramientas. Ahora, mantén. Ajá. Jailahi. Bien hecho. ¡Sí, monichón! ¡Oye, me has animado a practicar con más ahinko! Así se hace, Yasadiki. Oye, Yasadiki, dame monichones. A ver, entonces. Hago así. Vale. Hago así. Hago así. Hago así. Hago así. Hago así. Ojo macho, de verdad Claro, si yo tiro para abajo En estos sacantilados no hay nada No, tiene que haber algo No, tiene que haber algo para poder engancharte, ¿no? Si no, no te subes De ninguna manera, ¿o qué? De ninguna ¿Qué haces? Madre mía, tío, de verdad Mierda, ahora no puedo subir ahí Oye, de verdad Hasta que le pille el truco Hasta que le pille el truco Voy a pasarlo mal No, 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 sí, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Nos sabí? Creo que ya sé por dónde hay que subir Bien, al Sadiki Aquí no se puede subir Pero sube Ojo, qué mal está hecho, tío El Vajala está mejor hecho En movimiento, vamos Le da mil vueltas Este es como más fácil de subir Pero al mismo tiempo es más difícil Está Está como... Pues como le da la gana Pero qué haces A ver, al Sadiki Sube Pues nada, no se puede subir Parece que no Que tenemos que seguir por aquí Espérate Eso es Muy bien ¿Qué haces? Pues nada Lo que quieres hacer no vale ¿Qué haces? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿No? Vale, vale, para. ¿Qué haces? Dios mío, este tío no se queda ya en ningún lado. Es que el juego es muy pesco, tío. Se supone que si tienes esas ramitas tienes que subir. Maldita sea. ¿Cuánto es que trepaba por todos los lados, tío? Vamos, no me fastidies. ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? No, amigo. ¿Qué haces, tío? Échale una mano. As-salamu lecum, Yasayidi. Wa-lecum as-salam. Antes estuve en las montañas y quedé fascinado con la fortaleza de Alamut. El mentor Raihan nos dijo que nos inspirásemos en los nidos que hacen las águilas en las cumbres de Alamut. La influencia es palpable. Wadan. Rafaka Kala. Ay, pues... ¡Quieto! ¡Quieto! No había visto eso, chaval. Ah, mira, mira. Muy bien, Alshadiki. ¡Qué guapo! Dios, qué miras, chaval. Qué guistas, ¿eh? Qué guapo también está esto. Hombre, me gusta más así. Digo, ojalá, ¿eh? Buen trabajo. Hasta mañana. Basim, es hora de entrenar. Me sorprendió que Rebeca me entregase esto. ¿No es la espada un arma mal vista entre los ocultos? Los ocultos. Debemos dominar todo tipo de armas. Nunca se sabe lo que puede ocurrir. Cualquiera puede blandir una espada. Otra cosa es cómo usarla. Eso he venido a aprender, maestra. Seguro que estás aquí. Pues, sí. Eso creo. El cuerpo está aquí. Pero también lo está en tu mente y tu alma. ¿Es una especie de acertijo? No. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Asegúrate de rodearme cuando vayas a atacar. Jamás le des la espalda a tu adversario. ¿Qué haces? ¿Intentas apuñalarme por la espalda? Sí. Sí. Mejor. Primero, enséñame tus ataques rápidos. Bien. ¿Qué haces? Sí. Estoy esperando. Excelente. En algunas ocasiones debemos utilizar más fuerza en el ataque para causar más daño. Quedarás expuesto. Así que calcula bien. Ahora. ¡Eso es! Te he visto con ganas. Excelente. Ahora la defensa. Puedes desviar los ataques de tu adversario. Tras unos cuantos desvíos, tu adversario quedará aturdido. Intenta desviar mis ataques. Así se hace. Excelente. Algunos ataques no se pueden desviar, así que tendrás que esquivarlos. Prepárate. No tiene resistencia. Tu resistencia se ha agotado. Lo asco. Sumes cuando esquivas o atacas. Si te quedas sin resistencia, no puedes esquivar. La resistencia se restablece poco a poco con el tiempo o desviando con el esquivador. Así se hace. Bien hecho. Ahora probemos un combate libre, tú y yo. Aplica lo que has aprendido. Ah, amigo. Eso no me lo esperaba. Bien hecho. Ah. Mierda. ¿Cómo sabes cuál es el ataque? Ahora verás. ¿De dónde ha salido eso? ¿De dónde ha salido eso? ¿De dónde ha salido eso? Hemos terminado por hoy. ¿Por qué hemos de parar? No aprendo nada por fracasar. El verdadero aprendizaje necesita acción y sosiego. La acción ya está. Ahora busca el sosiego. No te apresures con el entrenamiento y ten paciencia. El fracaso es parte del progreso. Reflexiona sobre esto y vuelve siendo mejor. Así lo haré, maestra. Bien. Te veré luego. Pues luego me verás. Claro, ¿y cómo sé cuál es? Pronto Ahmad regresará a la casa de la sabiduría. Temo que terminen unido de víboras. Sé que estás muy unido a tu hermano. No tardaremos en averiguar más detalles. Después actuaremos. As-salamu lechum, Abu Jafar. Soy Ahmad. Ahmad, te pido disculpas. No te preocupes. Ven a calentarte en la hoguera. Nuestro hermano Ahmad se marcha mañana. A Bagdad, a la casa de la sabiduría. ¿La casa de la sabiduría? Mi hermano y yo estuvimos años trabajando allí. Aún tengo cosas en las que trabajar. La ciencia no espera por nadie. Debo cumplir con mi obligación como culto y convertirme en vuestros ojos y oídos cuando esté entre eruditos. Fulaz, cuéntale a Basim la historia de la pluma. Nuestra tradición de la pluma proviene de Egipto. Representan a las plumas de Ma'at. Las plumas se impregnaron con la sangre de sus enemigos. El señor de la Duat es quien debe juzgar esto. Por eso es importante ser humildes y conocer nuestra posición en el proceso. Somos mensajeros de la justicia, no los jueces finales. ¿Quién me acompaña a vigilar? Iré contigo, Nur. Necesito moverme un poco para entrar en calor esta noche. Muchas gracias. En marcha. ¿Puedes ser marcha? ¿Piensas venir, Basim? Deja las historias para otro momento. ¿Te puedo contar una cosa? ¿Sabes que puedes confiar en mí? Pude oír antes al mentor Raihan hablando con un emisario. El mentor Raihan preguntó si nos atacarían por ocuparnos de los rebeldes en verdad. ¿Estamos a salvo en Alamud? No lo sé. Pero siento lástima de quien ataque este nido de águilas. ¿Cómo va la patrulla? No sucede absolutamente nada en Alamud. Y me muero de hambre. No hemos llegado al cañón principal. Excelente. Empezaremos por allí. Gracias. Ven, Nur. Sígueme. ¿Tienes ganas de que llegue tu iniciación? Sí. Claro. Siento que llevo toda la vida preparándome para esto. La noche antes de mi ceremonia no pegué ojo. Era una mezcla de entusiasmo y miedo, sinceramente. Todos tememos lo desconocido. Pero hay algo mucho mayor aguardando tras la iniciación. ¿Te refieres a la orden? Son como los monstruos de una fábula. Se esconden en los rincones y en callejones oscuros. Sí, pero la orden existe de verdad. ¿Qué es lo que quieren? Poder. Buscan controlar Bagdad. Esa es Magya. Magnífico. Qué precioso. Pronto. También tendrás compañía. Fulad me presentó a un águila llamada Enkidu. Me dijo que teníamos muchas cosas en común. No creo que fuese un... Está viendo algo. Sígueme. En silencio. Así. Busca un lugar donde esconderte. ¿Qué sitio es este? No hemos de estar en el prato. Contamos con el factor sorpresa. Prepárate. Y déjate hacer tanto ruido. Deprisa. Te sigo. Debemos atacar cuanto antes. De acuerdo. Hay que esperar al momento justo. No hagas ruido. No. ¡Suscríbete! ¡Eso es! ¡Sin piedad! ¡No te rindas! ¡Sigue luchando! ¡Recuerda tu entrenamiento! ¡Sandra! ¿No se parecen a los blancos de madera? No, no es eso. Esta espada... ¿Pasa algo? Los mercenarios de Bagdad usan estas armas. Hay que avisar a los demás. Mercenarios de Bagdad... ¿Cómo lo sabes? Basim ha reconocido la elaboración de la espada. Yo le creo. Traedlo aquí. ¿Cómo sabes que estos hombres son de Bagdad? Porque soy de Bagdad. Me crié en las calles. He visto esas armas en múltiples ocasiones. Y de cerca. Detrás de todo mercenario hay un hombre que da las órdenes. Sí, y tenemos que hacer algo para averiguar quién es. Volveremos a Bagdad y pediremos ayuda a Ali ibn Muhammad. Ah, por supuesto. Zajif Asang. Es un insensato desquiciado y peligroso. Es posible. Pero también es uno de nuestros aliados en Bagdad. Lo necesitamos a él y a sus hombres. Regresaré a Bagdad. Busca a Ali y averigua si la orden ha enviado a esos hombres. Lo haré. Wafakakalá. Wafakakalá. Wadan. Ara Kalajikan. Wadan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? Pero... Ahora, quítase. ¿Vuelves a dejarte dominar por la ira? No recuerdo haberte enseñado eso. Estoy concentrado, ¿eh? ¿Qué vale? Me has entrenado bien, Rosan. Ven, Rosan, ven. No te esfuerces. Reserva tu energía. No preparó el viaje. Salió de Bagdad con prisas. Toma. Bebe. Si estás herido. A lo mejor se muere. Ali no está. Se lo llevaron de noche. ¿Quién es? La orden. Llevadlo a mi tienda. Sin Ali estamos ciegos. La orden ha cubierto de niebla Bagdad para ocultar sus movimientos. Tenemos que ir a Bagdad. Voy yo. Rosan y Basim. Id con Fulaz. Partiréis de inmediato. Yo pensaba que el salto de fe iba a molar. No meorta. ¿Qué pasa? No. Hola. ¡Qué vista, chaval! 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 ¡Montar! ¡Vale! Pues, este punto...